A consecuencia de todas las situaciones que se han llevado a cabo últimamente en torno a los chicos realities que gozan de una fama mediática, el cantante Rubén el Rey se pronuncia sobre este tema. Realmente los realities son armas de doble filo, armas de doble filo cuando se manejan de una manera positiva pues le va a agradar al público, es algo divertido, la gente lo puede ver y algo negativo cuando los que están dentro del reality se creen que realmente alcanzaron el cielo y abusan, abusan de la fama efímera. No es una fama que cultiva como un actor, como un cantante, como una persona que realmente se dedica al arte, es algo que es, esto llega y se fue. Yo creo que los realities de aquí a Ecuador esto ha sido una epidemia de verdad porque realmente se ha expandido y hay gente que no sabe manejar realmente la oportunidad que le dan porque es una oportunidad como hay gente que se la ha sido aprovechada, pero imagínate si vamos a pensar que reality solamente, que eres famoso solamente por inflar el cuerpo. Por pasar obstáculos, entonces vamos a decir que todos los famosos están en lo que hacen las pesas, en lo que hacen el crossfit. Tener 50 mil, 80 mil, 300 mil seguidores en Instagram, en Twitter o en Facebook no te hace famoso. Famoso te hace que tú pongas los pies sobre la tierra y crezcas de la oportunidad que te dan. Si tú no creces de la oportunidad que te dan, simplemente vas a pasar la historia como uno más que pasó en un reality. Lo físico llena los ojos y el prepararse llena el alma porque tú vas a llegar al público de otra manera. Mira lo que está sucediendo con estos muchachos, o sea, sea verdad o sea mentira, la ley dirá quién tiene razón, pero me parece de muy mal gusto o de muy mal proceder que esté en esta situación, que esté en esta situación por no saber manejar la fama que se le dio. Bueno, un mensaje que te prepares, que siempre tienes que estar te preparando, siempre hay que estar creciendo, porque el arte es como la medicina. Un doctor que no sigue investigando, queda en el olvido. Y un artista que no sigue creciendo, pues también va a quedar en el olvido, así que ya lo sabe mi gente. Para Teleamazonas, Paul Lemos.